¡Suscríbete al canal! 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 Fundación Powerchair Fútbol, trabaja en una disciplina hasta ahora desconocida en la Argentina. Empezaron hace muy poquito, esto es un nivel inicial, un nivel de iniciación deportiva, pero ya han avanzado muchísimo en lo que es el dominio, el aprovechamiento de la silla. Chiquito, el fiestón ya lo hicimos y ya la crisis no da para el fiestón esta vez. ¿Qué va a hacer esta vez? Tenemos ganas de una isla, de hacerlo en una playa. Algo chiquito, el fiestón ya lo hicimos y ya la crisis no da para el fiestón esta vez. Nuevos niños, más niños, sumar a la familia. ¡Tengo tres! Con ganas de volver al argentino, con ganas de seguir viajando por el mundo, viviendo en Europa, ahora en la Sampdoria. Con ganas de volverme, pero ¿cómo hago para traerlo? Exijo, exijo dignidad, exijo... ¡Exijo dignidad! ¡Trabajo! ¡Exijo respeto! ¡Respeto! Yo exijo el trabajo que me corresponde y exijo ser respetado. ¡Este es muy pelotudo! ¡Sí! ¡Apláudase, Spinelli! ¡Apláudase! ¡Qué grande! ¡Pablito Spinelli! ¡Gracias, Pablito! ¡Estuvo armando el audio! ¡Muy bueno! El tema, digo, qué border, ¿no? Tener a un tipo de estas características en un programa donde seguramente dará rating por las pelotudeces que dice, porque son esas cosas que dice. Pero qué border, ¿no? ¡Qué falta de respeto hacia Sandra Villarruela! ¡Sí! Me parece que está demasiado... Para mí es una falta de respeto al argentino que realmente tiene que exigir dignidad y tiene que exigir trabajo. Eso me parece una falta de respeto. Me parece que es una persona que exige trabajo simplemente porque tiene un apellido que nada, todos tenemos un apellido. En definitiva, todos tenemos que tener el derecho de tener un trabajo digno. Pero la verdad es que, aparte, exige determinada cantidad de dinero. ¿Qué pasa, gordo? ¡Cara dura! ¿Qué te quisieras pensar? ¿Qué? O sea, aparte, sacar a la luz cosas... Por favor. ¿Qué viene el muchachito este que juega a fútbol? ¡Qué buena onda! Aparte, como decía, no, le enganche y esto que lo otro. Son muy caras esas sillas. Muy caras y para muchos chicos, más allá de la parte deportiva, son muy necesarias para poder tener autonomía. Porque si no, dependen de que sus padres los lleven para todos lados. Sus padres o maestro, lo que sea. Y la verdad es que son muy necesarias. Así que está muy buena la propuesta. La propuesta sobre todo para insertar nuevamente, ¿no? Bueno, por otra parte, Wanda Nara. Primero, ¿qué le pasó en la cara? ¿Qué le pasó? Rara. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le notaste? Estaba media placucha, está media rara, está media retojater. Pero ella es una chica que vive a lechuga. Bueno, yo le doy un poco de carne. ¿Qué sé? O sea, no hay problema. Ya podemos hacer un asado. Si tiene sexo una vez por semana. ¿Ah, sí? Yo le puedo dar dos o tres veces más. Dijo que tiene tres hijos. Un hijo yo más le hago, no tengo problema también. No, no quiere más, no quiere tener más. No tiene dónde... ¿Eh? ¿Vos la podés mantener allá en Italia con los tapados, la Ferrari, viste que hace picadas con el marido en las rutas? Yo, oigo acá, barracas, las lomas de Constitución, barracas biches. Conquiste peso me hago alto grisos. O sea, barracas biches. ¿Vos creés que ella come guiso de lentejas? No. No porque tiene chorizo colorado. Bueno. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Tiene chorizo colorado? Sí, ayer yo comí eso de lentejas y mi mamá le puso chorizo colorado. Oye, nada más, no dije que por eso es famosa. No, no, claro. Bueno, en el próximo bloque ya va a estar Lupe con nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Ya está lista? ¿Ya puede venir? Sí. ¿Ya está lista, Lupe? Buenísimo, buenísimo. Sí, ahí se está desnudando. Ahí se está desnudando, Lupe. Y bueno, vamos a estar hablando de todo lo que ha pasado en la televisión argentina. Exactamente, exactamente. Teatro y televisión. Así es. Pausa, amigos. Ya volvemos con más implicados en la tarde. Existo dignidad.